Hay varias localidades en el punto de milla. De momento, Tarazona, que si lo corroboran, lo confirma el boletín oficial de Aragón, a partir de las 12 de esta noche estará confinada perimetralmente, pero es que hay otras localidades en riesgo. La primera de ellas, Calatayud, donde la incidencia acumulada también es muy alta, ya casi roza los 400 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Hablamos con su alcalde, José Manuel Aranda. ¿A qué se deben estas cifras? Bueno, no tengo una cuestión concreta, como podían ser en brotes en residencias o en otros lugares con anterioridad, como colegios. En estos momentos la situación es una situación, entiendo que controlada, porque ayer teníamos tres casos, hoy tenemos uno. Según los datos que yo tengo en cuanto a zona básica de salud de Calatayud Urbana, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 175 por cada 100.000 habitantes. También, insisto, con una población de 20.000 habitantes, calculo que a 14 días se sitúa en 325 por cada 100.000 habitantes y entiendo que en estos momentos hay que esperar. Estamos en momentos en los que las decisiones se tienen que tomar muy a corto plazo y, por lo tanto, los datos de ayer y de hoy, que solamente se refieren a dos días, son unos datos para esperar. Ha habido mucho movimiento durante la Semana Santa y, lógicamente, pues hay que esperar unos cuantos días para tomar decisiones. Sí, pero lo cierto es que la incidencia acumulada ya es el doble que era de la media de Aragón. Esos más de 300, casi 400, 378 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿debería confinarse perimetralmente Calatayud como ya se ha decidido contar la zona, alcalde? Pues entiendo que no, entiendo que no porque vuelvo a repetirle lo que he transmitido. En estos momentos los datos son los que tenemos encima de la mesa. Estamos continuamente modificando los datos. Tan por todo los datos se dan en base a municipios como en cuanto a zonas básicas de salud y todo esto está generando realmente una distorsión por parte de los ciudadanos. Creo que estamos en un momento en el que llevamos cuatro o cinco oleadas y, como decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, Alberto Jiménez, pues, lógicamente, aquí hay un problema, que estamos pidiéndoles importantes esfuerzos a los ciudadanos y también hay que pedirle a la Administración algo muy importante y es que la vacunación sea mucho más operativa, sea mucho más rápida. ¿Cómo va la vacunación en la zona? Pues, mire, tristemente sabe usted que somos la única comunidad autónoma que no ha vacunado el Jueves Santo y eso realmente, mientras haya una vacuna en el frigorífico, pues tiene que administrarse porque es ganar un día más al virus. Entonces, creo que realmente en un momento como el que estamos, en el que continuamente tenemos una tormenta de información acerca de que si hoy llega 1.200.000 de Moderna o llega a 1.300.000 de Pfizer o de AstraZeneca, creo que en estos momentos lo que tiene que ser es operativa esa llegada y realmente llegar a la población. Porque en el momento en el que se imponen medidas restrictivas, van a bajar los contagios, en el momento en el que se flexibilizan las medidas, van a incrementarse los contagios. Por tanto, en estos momentos hemos llegado a un momento después de una cuarta, en estos momentos ya quinta oleada, en el que la solución es la vacunación. Pues muchas gracias, José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud.